Hoy tenemos un trabajo en coordinación con la Intendencia, a cargo del Capitán Gemio. Se va a realizar a todos los mercados el control de juegos pirotécnicos que pueda atentar a los niños, es un poco peligroso, de esa manera se va a realizar este operativo a todos los mercados, el control, como ya había dicho, el control de juegos pirotécnicos y artefactos explosivos. Sí, es así, a partir de las 19.00 tenemos otro plan de operaciones para ejecutar este control que también todos los vecinos a veces queman llantas, en ese sentido se va a realizar el operativo a todos los llamados quizás nos van a realizar los vecinos también, algunos tenemos que cuidar el medio ambiente, entonces se va a cumplir este trabajo, ojalá que los vecinos que no quemen para no contaminar nuestro medio ambiente está peligrando, nuestra ciudad de Potosí más que todo, tenemos que estar conscientes de todos los ciudadanos de Potosí, no quemar incluso las gomas más que todo que contamina mucho nuestro medio ambiente. Tres, tres, tres.